Vámonos a la Unión Americana porque ayer se llevó a cabo la primera de esta famosa serie de televisión llamada Malverde, protagonizada por Pedro Fernández y hoy hubo mucha información, vamos a ver. En el mero corazón de Hollywood se llevó a cabo la presentación de la serie Malverde, El Santo Patrón, protagonizada por Pedro Fernández, quien encarna a esta leyenda mexicana. En la entrevista con Sal el Sol, el también cantante agradeció que no haya tantas víctimas que lamentar en el pasado sismo que sacudió a la Ciudad de México. Sí, todos bien preocupados por el bienestar de toda la gente en México en general, que han vivido este momento tan terrible, este susto tan horrible que es el vivir un temblor. Afortunadamente creo que dentro de lo que cabe es lo que hay que lamentar, es más material que humano afortunadamente, pero el susto no te lo quita nadie. También se mostró orgulloso de que la vida le haya dado la oportunidad de trabajar en este proyecto. Es una leyenda, que es un personaje que una vez que lo empecé a investigar y a documentarme, más que investigarme, me di cuenta de que la leyenda urbana estaba muy lejos de lo que realmente él representó y de la importancia que tiene y que tuvo en su momento y que sigue teniendo para todos sus fieles seguidores y creyentes. En otro tema, confesó que ha intentado buscar a la familia de don Vicente Fernández para conocer más su estado de salud tras la caída que sufrió en su rancho Los Tres Potrillos. Amistad tengo, no he tenido contacto, la verdad es que me he tratado de poner en contacto con ellos y no ha sido posible y hay que entender que no es el momento, que hay que darle su tiempo y desear de todo corazón que se recupere lo más pronto posible, que aunque sea lenta la recuperación, que llegue pronto. Mark Thatcher y Luis Felipe Tobar también forman parte del elenco de la serie de televisión, al igual que Isabela Castillo, y juntos hablaron acerca del sismo que sacudió hace unos días a varios estados de la República Mexicana. Anoche me tocó el temblor, justamente como ustedes saben, yo tengo una escuela de actuación y los martes de la noche regularmente voy a atender a un grupo de actores profesionales, Estaba ya a punto de llegar, estaba lloviendo y de repente empezó un temblor muy fuerte como los que ya he vivido, evidentemente la gente que ya no ha vivido otras experiencias en el terremoto del 85, en el terremoto del 17, nos asustamos muchísimo, pero bendito a Dios, no pasó absolutamente nada. Con información de Ramón Avilés, desde Los Ángeles, California, siguen, sale el sol. Ahí lo tenemos, gracias a Ramón Avilés por esta cobertura en Los Ángeles, California, ¡Gracias a Ramón Avilés!